Mi abuelo me transmitió todo lo que es la música clásica, la ranchera, las baladas, y me lo dejó a mí. La música para mí es un arte y mi razón de vivir. David, ¿de dónde vienes David? Vengo de Calle Larga, Los Andes. ¿Y qué edad tienes? Tengo 14 años, en junio compro los 15. Oiga, ¿y cuál es su talento? Yo canto. Veamos, escuchemos. Solo, sin tu cariño, voy caminando, voy caminando. Y no sé qué hacer, ni el cielo me contesta, cuando pregunto por ti ni bien. No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te pedí. Y son miras desde el cielo, solo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Y aunque yo sea el culpable de aquella triste, de aquella triste separación. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. elegante y suficiente a la vez. A mí me encantó tu presentación. Te felicito, David. Muchas gracias. Me pasó algo muy similar que a Diana. La palabra dominio es la que mejor te califica de tu voz, de tu personalidad, de tu gestualidad, con tus matices en la voz. Realmente hay un desplante y una seguridad que asombra para tu joven edad. Muchas gracias. Me pusiste, se me enchinó la piel. Empezaste a cantar y se me puso la piel de gallina. Encuentro que hiciste una performance realmente hermosa esta noche. ¿Cuáles son tus intérpretes favoritos mexicanos? Vicente Fernández, Pedro Infante, Pedro Fernández, Alejandro Fernández, todos los Fernández que existen. Los quiero. Aparte, mi abuelo también. Para mí, el máximo referente. Me gustó el falsete tradicional mexicano. ¿Te podía hacer un falseteado bonito final? Cucurrococú, 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 Paloma, ya no le llores. Muchas gracias. ¡Qué lindo! Vamos, también es un buen falsete. No hay que respirar en el medio del falsete, pero bien. Con 15 años ya sentaste la voz y me parece una buena presentación. ¿Tu abuelo no era mexicano? No, mi abuelo es totalmente chileno, pero desde pequeño. Sí, en el lugar donde veo Calle Larga, es un cantante muy popular de rancheras. El Charro de los Ojos Tristes, creo que se llama. Así que sí, él es mi máximo referente. Me ha enseñado todo lo que es la música clásica, rancheras, las baladas, todo lo que yo canto. Cuando yo te vi entrar, te dije, buena pinta, buena actitud, esa tranquilidad que demuestra en el escenario, a pesar que puede estar muy nervioso, pero reflejas solo un buen temple. Me entregaste absolutamente un México chileno. La perso, la perso. La perso. Muy bien. Mi voto esta noche para ti es un sí, absoluto. Muchas gracias. Mi voto es un... Por supuesto que sí. A esta altura ya no hay más ofensa. Mi voto es un sí. Muchas gracias. Cuatro así de sarto, ¿ah? Pero bueno, me gustaron tus graves. Hay que trabajar más los agudos, mejorar el salsete, la respiración. Y mi voto es sí. Muchas gracias. Bienvenidos a Got Talent Chile. Ahí nos vamos a seguir viendo. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante la actitud! Sí, qué buena. Pero de verdad, ¿cachai? ¿No? Sí, de verdad. ¡Hermoso! Oye, sobrio, como decían por ahí, menos en más, minimalista, piolita. Y arrasaste. David, te felicito. Oye, acá está el abuelo, ¿ah? Bueno, aquí están las generaciones que han cantado. Oye, hágan juntos, a ver. ¡Mmm! ¡Cucurrucucú! 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 ¡Panoma, ya no me llores! ¡Cucurrucú! 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 ¡Cucurrucú!